¡El concierto más grande del sur! ¡Nunca antes visto! ¡Gran evento de solidaridad! En apoyo a nuestro amigo y compañero del arte Hipólito Quispequicaña Este domingo 5, 5 de julio En el rinconcito Cayo Mino En Ciudad Municipal A 100 metros de la comisaría de Ciudad Municipal Desde las 10 de la mañana Se juntan los mejores de la temporada ¡Si alguien no quiere llamar! ¡A mí está suyo! Marisol Chávez Y desde Madrigal Virginia Pondonis Rita Panibra Marcial Ceballos Y Liana Colledo Las auténticas maquinitas del Colca Las prisioneras del amor J.R. el Conde Suyano René Cárdenas Gisela Bellido Marco Musical Dinámicos del Colca De Uber Suyo Y Los Amigos del Valle De Giovanni Samayani A saborear Una deliciosa follada Pro Salud Este domingo 5, 5 de julio En el rinconcito Cayo Mino En Ciudad Municipal A 100 metros de la comisaría de Ciudad Municipal Desde las 10 de la mañana Hosta 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 Mix Más 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 Gracias.